Hay un pensamiento en el libro de Génesis, en el capítulo 6, el versículo número 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Dios, querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias, Señor, por la reunión en esta hora. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy apoyan esta programación. Gracias por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo siguen la programación de 3ABN. Padre amado, que en esta hora el Espíritu Santo pueda hablarnos a través del predicador. Que no sean palabras de hombre, pero que sea palabra de Jehová. Que el Santo Espíritu pueda traernos palabra de vida para la vida eterna. Que nuestras mentes, Señor, que nuestro hombre interior sea habilitado, preparado y capacitado para comprender la presentación de su palabra. Diríjanos, Dios, cuídenos y acompáñenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo número 8 dice que Noé halló gracia. La palabra gracia es una palabra muy importante en la Biblia. Y es un elemento fundamental en lo que se conoce como la salvación del hombre, la salvación humana. Pero cuando se habla de la gracia, debemos diferenciar entre lo que es la gracia común y lo que es la gracia salvadora. Posiblemente para algunos sea un asunto nuevo, pero vale la pena aclararlo. Los investigadores de la Biblia, los teólogos, dicen que existe una gracia común, una justificación temporaria universal, una justificación forense. Esto es un tiempo donde Dios concede al pecador para que pueda arrepentirse, para que pueda conocer la gracia salvadora. La gracia común hace posible la vida en la tierra. A través de la gracia común, aún los que son malos no son destruidos completamente por la maldad y el pecado. La gracia común hace posible que se pueda vivir en la tierra. Es más, la gracia común trabaja en los malos para que inclusive puedan hacer obras de bien. La gracia común hace posible que aún aquellos que no conocen a Dios, que aún los incrédulos, que aún los llamados hombres naturales puedan desarrollarse en ciertas áreas de la vida, como las bellas artes, para embellecer la tierra. La vida en la tierra es posible gracias al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de la gracia común, concede a los seres humanos un tiempo para que conozcan la gracia salvadora. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 6, encontramos en el versículo 3 esta frase, Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y añade, más serán sus días, ¿cuánto tiempo? 120 años. ¿Cuánto tiempo habría para la gracia común? 120 años. Un tiempo, un espacio donde el ser humano puede conocer la gracia salvadora. Y a través de Noé, y a través de la familia de Noé, el Espíritu presentaba el mensaje de salvación. No solamente le da el tiempo, sino que le da la oportunidad de conocer la verdad. Gracia común. Algunos teólogos definen la gracia común en términos como estos. Es un tiempo que Dios concede a los pecadores para que conozcan la gracia salvadora y alcancen la salvación. Otros dicen, es gracia porque no la merecen. No merecen este tiempo. Otros escriben, la gracia común es una oportunidad que Dios da. La gracia salvadora opera en el creyente. La gracia común hace posible la vida y la existencia en la tierra. La gracia común nos habla de la paciencia de Dios en la ejecución de su castigo a los no creyentes. Esta gracia común, este tiempo que Dios establece, este paréntesis que Dios da, hace posible que el no creyente, que el pecador, entonces pueda descubrir, comprender y entender el mensaje de salvación que Dios da. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces, los pecadores, los no creyentes, los que rechazan a Dios, piensan que como en el tiempo de la gracia común, todos son vistos igualmente, llueve para justos e injustos, el sol sale para todos, las cosas no están cambiando, todo se ve igual, no se dan cuenta que esa gracia común tiene un tiempo y un límite. No saben que aún la gracia salvadora llega un momento donde las cosas se acaban. Por ejemplo, los antediluvianos tuvieron 120 años. Cuando los 120 años se cumplieron, ¿qué cosa vino? El diluvio. ¿Recuerdan ustedes Sodoma y Gomorra? Cuando el tiempo de gracia se le acabó a Sodoma y Gomorra, vino la destrucción. Inclusive, a los cananitas, en la época de Abraham, Jehová decía, todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Pero cuando la maldad llegó al colmo, entonces el pueblo de Israel vino para acabar y arrasar con los habitantes de Canaán. Les llegó su tiempo, se le acabó la gracia común y se le acabó la gracia salvadora. En este tiempo que nosotros vivimos, el Señor establece que las cosas serán como en los días de Noé. La gente no quiere entender, fundamentalmente los no creyentes, que este estado de cosas, esta oportunidad que da Dios, este tiempo, este margen que se abre, conocido como gracia común, Dios lo concede para que tengan el tiempo de conocer la gracia salvadora. Programas como estos son provistos por el mismo Dios, por el cielo, para que la gente que no conoce la verdad pueda alcanzar su conocimiento y entonces alcancen salvación y vida eterna. Es fundamental hacer caso y tomar en cuenta la palabra de Dios y más aún, cómo el Espíritu Santo habla y trabaja en el corazón de la gente. Pero, ¿qué es lo que pasa generalmente con el hombre natural, el hombre que no teme a Dios, el no creyente? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire qué es lo que pasa. Se resisten. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 14. Es muy importante esto que vamos a leer. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, como dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, como dice, espiritualmente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el versículo 51, hay otra cita importante que va en esta misma dirección. Hechos, capítulo 7, versículo número 51. Dice el verso 51. Duros de servicio, decía Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En el tiempo de la gracia común, el Espíritu trabaja con la gente. El Espíritu abre ese espacio, Dios abre ese espacio, le da ese tiempo para que el pecador conozca la verdad, para que el pecador conozca el Evangelio, para que el pecador conozca a Dios. El Espíritu trabaja insistentemente en los corazones humanos, busca mil formas y mil maneras para que entiendan la verdad del Señor. Cuando el hombre está en su estado natural, rechaza la palabra de Dios, la verdad de Dios, y rechaza el Espíritu Santo. Pero el Espíritu insiste, sigue trabajando en la gente. Gracia común, un tiempo que el ser humano no merece, un tiempo que Dios concede para que conozcan la gracia salvadora, para que entiendan el mensaje de salvación, para que dispongan de un margen donde la oportunidad les sea propicia y favorable. Pregunto, ¿se entiende la gracia común? ¿Se entiende o no se entiende? Pero la gracia común no salva a nadie. La gracia común solo es un tiempo de oportunidad. Si usted no lo aprovecha, posiblemente su gracia común se le acabe cuando se murió. O se le acaba cuando se acabe su periodo de tiempo que el Señor le dé. Gracia común, un tiempo que Dios concede para que usted conozca la gracia salvadora. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu trabaja aún con los pecadores para que la vida sea posible en la tierra. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu frena el empuje del mal en los pecadores para que no se autodestruyan. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu trabaja aún con los no creyentes para que la vida sea posible y hermosa en la tierra. Gracia común. Pero esta noche tenemos que hablar de la gracia salvadora. Tenemos que hablar de la gracia redentora. De esa gracia que Noé encontró. Génesis capítulo 6 versículo 8 dice que Noé halló, ¿qué cosa? Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces añade el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y añade, con Dios caminó Noé. ¿Qué decisión tomó Noé para hallar la gracia salvadora? Decidió caminar con Dios. ¿Cuál fue la decisión de Noé ante las problemáticas y las circunstancias de su tiempo? Noé decidió caminar como Dios manda. Versículo 22, dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La gracia salvadora, número uno, es un don inmerecido. Número 2, la gracia salvadora es la mano de Dios que desciende del cielo hacia la tierra y la fe es la mano del pecador que se levanta para asirse de la mano de Dios. La gracia de Dios es una ciencia. La gracia de Dios es el eje mismo y la razón de ser de la maravillosa experiencia de la salvación. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, hay una clave para todo esto. Efesios 2, 8. Hay muchas cosas interesantes que debemos decir, pero tenemos que poner la mesa. Efesios 2, versículo número 8. Dice el verso 8. Hay en la palabra de Dios una parábola que tiene tres historias. Me fascina esa parábola. Está en el libro de San Lucas, capítulo 15. En esa parábola hay tres historias. Número 1, la historia de la oveja perdida. Número 2, la historia de la moneda perdida. Y número 3, la historia del hijo pródigo. De esas tres historias que componen la parábola, me interesa resaltar en la historia del hijo pródigo una palabra. En San Lucas, capítulo 15, aparece esta palabra. Me gusta esta palabra porque me retrata verdaderamente lo que es la gracia. Me hace entender hacia dónde se orienta la gracia. Y de hecho, la palabra gracia, varios términos del Antiguo Testamento, también se traducen como misericordia. San Lucas, capítulo 15, versículo 20. Dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice ahora? Y fue movido. ¿A qué cosa? A misericordia. ¿Y qué hizo el papá? Y corrió. ¿Y qué hizo? Y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo el papá? Y le besó. Pregunta número 1. ¿Era un hijo ingrato, sí o no? ¿Había perdido su herencia, sí o no? ¿Se la había llevado fuera de la casa, sí o no? ¿Había gastado todo el dinero? ¿Había caído con mujeres bajas, sí o no? ¿Había caído en la bancarrota? ¿Había trabajado inclusive criando cerdos? ¿Había perdido todo hasta la vergüenza? Y hay una frase que me gusta en la experiencia del hijo pródigo. Cuando lo perdió todo, cuando le quedó nada, hay una frase interesante que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. Me llena de gozo porque muchas veces el Señor nos permite vivir a nuestra manera y cuando caemos en el fondo, como dicen algunos, cuando hacemos fondo, entonces entendemos. Versículo 17. Dice el versículo 17. Y volviendo en sí, ¿cómo dice? Y volviendo en sí. Parece que estaba borracho. Estaba borracho de sus propias ideas. Estaba borracho de sus propios paradigmas. Estaba borracho de sus propios esquemas. Estaba borracho de sus propios patrones. Quería vivir su vida. Mira, me gusta Dios. Dios no impide que nadie viva porque Él lo obligó. Le da a cada persona la oportunidad de vivir como decida vivir. Los designios, las intenciones del corazón de los antediluvianos era de continuo al mal. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Decidieron eso. Sin embargo, el Espíritu les hablaba a través de Noé. El hijo pródigo decide irse de la casa. Decide pedir su herencia antes que el padre muera. Y decide hacer con su herencia lo que le da la gana. Y el padre no le dijo nada. ¿Ah, querés tu herencia, mi negro? Sí, aquí la tienes. Me gusta Dios. Y bueno que sepamos esto. Dios quiere una relación con nosotros, pero basada en el amor. No en la obligación. En el amor. Y Él dice, mi negro, si no es por amor. Mi negrita, si no es por amor. Si tú no me amas como yo te amo, no tiene sentido esta relación. Me gusta Dios. Sin embargo, cuando nos alejamos de Dios y vivimos como nos da nuestro deseo y hacemos las cosas y rompemos todos los platos y la vajilla entera se hace pedazos, Jehová no nos abandona. Siempre está en la puerta esperando por nosotros. Me gustan esas tres historias porque describen claramente, número uno, que hay ovejas perdidas que hay que ir a buscar y rescatarla. Número dos, hay monedas perdidas dentro de la iglesia, dentro de la casa. Son monedas, son de plata, son de valor, pero están perdidas. Están perdidas en la basura de la casa. Bueno, y esto como que le va a doler. Hay mucha gente dentro de las iglesias completamente perdida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienen sus propias ideas, sus propios patrones mentales, sus propios esquemas mentales y viven como a ellos les parece y se han fabricado su propio Dios. Y su vida se riñe con la palabra de Dios. Y su vida no refleja la santidad del Dios que adoran. Y su experiencia no combina, no encaja con los principios establecidos en la palabra de Dios. Y aún así se piensan que están salvados. La monedita estaba perdida. Me gusta porque dice que se encendió una lámpara y la señora tomó una escoba y con cuidado buscó y encontró la monedita. Dios no habla de fracasos. Dios siempre tiene éxito. Alabado sea su nombre. Pero en la tercera historia de la parábola, el hijo pródigo estaba consciente de que estaba perdido. Recuerde que a la oveja la buscaron, a la monedita también, pero al hijo pródigo nadie fue a buscarlo porque nadie lo votó. Y usted se fue mi negro. Sí, pues usted regresa. Y si usted no quiere regresar, pues no regrese. Y si usted se quiere perder, ese es su problema. Pero ¿quién estaba frente a la casa todos los días esperando al muchacho? Cuando volvió en sí, me gusta esa frase, y volviendo en sí. ¿Por qué me gusta? Hemos visto que la palabra corazón se refiere al hombre interior. La palabra corazón se refiere al ser intelectual y al ser espiritual. La palabra corazón se refiere a la mente, la voluntad y la conciencia. El Espíritu vive trabajando en nuestra mente, trabajando en nuestra conciencia, tratando de mover nuestra voluntad a lo bueno, a lo que Dios quiere, a lo que Dios establece. Este muchacho lo perdió todo. Este muchacho hizo lo que hizo. Y en ese momento de derrota total, en ese momento cuando estaba en el fondo, imagino al Espíritu diciéndole, pero mi negrito, tú sabes que tu papá te ama. Fuiste tú que te fuiste de la casa. Él no se resistió. Tú conoces el carácter de tu papá. Tú sabes que es misericordioso, que te va a recibir con los brazos abiertos. No te va a cerrar la puerta. Yo le hago una pregunta, ¿es así Dios o no es así Dios? Mucha gente no sabe que en el momento que Cristo está diciendo la parábola, está presentando en forma clara el problema de los gentiles y los judíos. Y que el centro de la parábola, de la tercera historia y de todas las tres historias, no son los seres humanos. De hecho, es un error, y lo digo sin ningún temor, llamarle a la parábola al hijo pródigo, cuando la parábola, el centro, no es el hijo sino el papá. ¿Sí o no? El centro de la parábola es el papá. Cristo no está hablando de muchacho travieso, está hablando de un papá misericordioso. Si usted mira la parábola, 13 veces dice la palabra padre y pocas veces la palabra hijo. Está hablando del padre misericordioso, del padre que extiende su gracia. Gracia es un favor inmerecido. ¿Merecía el hijo que lo recibieran de vuelta en la casa? ¿Merecía eso? ¿Merecía una fiesta? ¿Merecía que le cambiaran la ropa? ¿Merecía que le pusieran un anillo con el sello de la familia para gastar más dinero otra vez? ¿Merecía eso o no lo merecía? ¡No! Entonces la gracia es un favor inmerecido. Por eso la salvación no la merecemos. Pero Dios la da por su gracia. ¿Es lindo eso o sí o no? Y como la recibe por gracia, usted no puede estar orgulloso de la salvación. Siempre tiene que estar humilde, porque la salvación siempre será un regalo de Dios. ¿Sí o no? Y no entiendo cómo puede haber un corazón cristiano orgulloso. No encaja. Mi negro, si lo que tiene te lo dio Dios. ¿Dónde está tu orgullo? Me gusta Dios. Me gusta la actitud de Dios. Me gusta cómo el Señor derrama su gracia en favor de sus hijos. Dios extiende su gracia a sus hijos que caen. ¿Recuerdan a Danieva? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Pecaron o no pecaron? Cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, ¿qué hicieron? Dice el Señor, Génesis capítulo 3, versículo 9, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contesta, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando a Danieva pecan, Dios viene a buscarlo. Ellos no buscan a Dios. Dios siempre busca al pecador. Y eso es gracia también. Siempre busca al pecador, siempre busca al pecador, siempre busca al pecador, aunque se esconda. Me gusta el versículo 15 de Génesis 3. Mira lo que dice. No solamente Dios busca al pecador, sino que Dios presenta la solución del problema al pecador. Génesis capítulo 3, versículo 15. Adán, sí, rompiste la vaquilla, sí señor, rompiste el asunto, sí señor. Pues mira, yo voy a pagar los platos rotos. Versículo 15. La paga del pecado es ¿qué cosa? ¿Quién se haría hombre para morir en lugar del hombre? Dios. ¿Y cómo se llama eso? Gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo se hace hombre por la gracia de Dios. Cristo decide morir en la cruz por la gracia de Dios. El cielo decide derramar todo lo que tiene, lo más precioso que tiene. El cielo en Cristo lo dio todo. Todo. Por la gracia de Dios. ¡Qué bárbaros somos nosotros! No entender que en la persona de Jesús Dios nos dio todo lo que tenía. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? ¿Y cómo se llama eso? Gracia. Los ángeles no podían entender. Es más, Lucifer, el mismo diablo, se puso furioso. ¡Qué derroche! ¿Cómo es posible que el santo esté muriendo por estas basuras? Y eso se llama gracia. Bendito sea Dios. Cada día lo amo más. Y me gusta tanto Dios porque a mí me gusta Dios. Me gusta. Miren, cuando era niño me gustaba mucho el dulce. Y esto nunca se me olvida. ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Ustedes recuerdan que cuando no le daban su golpecito, no se le olvidan? ¿O ustedes se olvidan? No, yo no me olvidaba, no. Esta mamá como que se le olvidaba el asunto de la gracia y me daba una paliza que era una desgracia, ¿no? Ella hacía un dulce muy bueno. Ese famoso, ¿cómo se llama eso? Flan. ¡Ay mamá! Y a veces lo hacía con sabor a coco. Y entonces eso queda como medio movidito. Y bueno, a cada quien le daban su pedacito. Yo era el más pequeño de la casa. Y entonces lo ponía en la nevera. ¡Uy, qué desesperación! Toda la tarde yo salía a jugar, pero cuando había dulce en la nevera yo no salía a jugar. Entonces, parece que la doña no lo cortaba muy bien y quedaba como mal cortado. Y yo venía después que todo el mundo salía y me paraba en la nevera a cortarlo derecho para que se viera bien. Y usted sabe que el dulcecito lo corta pedacito, pedacito y se lo come, pues le da más de eso a seguir comiendo. Y va recortando, recortando, que quedara derecho por los dos lados. ¡Ay, mamá! Cuando descubrían que algo faltaba en la noche generalmente, que venían a darle otra vez al grupo, mi mamá decía, pero esto no fue lo que yo dejé aquí. Y mi hermana Carmen, que siempre estaba de chismosa, ¡André! Yo vi a André saboreándose la boca. Y es verdad, era yo. Pero mamá no aplicaba la gracia, sino que venía y me arreglaba. Pero las madres son tan hermosas. La ley era, bueno, pues a usted no le toca. ¿Y qué va? Al final me daba otro pedazo y yo me comía el mío rapidito y hasta del de ella me daba otro poquito. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Yo no lo merecía. Pero ella, porque era mi madre y me amaba, lo hacía. Mamá está descansando hasta la venida del Señor Jesús. Así veo a Dios. Papá Dios es lindo, Papá Dios es hermoso. Cuando de nieva pecan, cuando viene y le pone las cosas claras, cuando hace el juicio investigador, después que ya las cosas se aclaran, ahora él ve a sus dos muchachos desnuditos. ¡Ah, Jesús! No estoy hablando en el aspecto físico, estoy hablando en el aspecto espiritual. Desnudo, antes del pecado, era sinónimo de pureza e inocencia. Por eso dice que ambos, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis capítulo 2. Pero después del pecado, desnudo, es una desgracia. ¿O no? Entonces viene Jehová con sus manos y viene Jehová y él mismo hace la ropa para sus hijos. Pecadores, que lo avergonzaron ante el universo, que echaron su nombre por tierra, que se convirtieron en una vergüenza. Él viene y los trata con amor. Génesis 3.21. Mire quién los vistió. Me gusta Dios. Viste el versículo 21, Génesis capítulo 3, ¿qué dice? Y Jehová Dios, ya ve el ojín, hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, ¿y qué hizo Dios? Los vistió. ¿Merecían ser vestidos? No. ¿Merecían el perdón? No. ¿Merecían tanto amor? No. Sin embargo, Dios se lo dio. Pregunto, ¿se entiende la palabra gracia? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Debemos dar gloria a Dios? Amén. El Espíritu Santo trabaja para que entendamos la belleza, la santidad y la hermosura del amor de Dios hacia nosotros por su gracia. Yo no sé quién es usted que nos está mirando o nos está escuchando en este momento, pero déjeme tomar unos segundos para decirle un par de cosas. Mire, número uno, usted puede mantener la posición que usted quiera, pero una cosa así le voy a decir, usted no puede impedir que Dios le ame, usted no puede impedir que Cristo muriera en la cruz, y usted no puede impedir que Dios tenga un lugar para usted y su familia en el reino de los cielos. Tampoco puede impedir que el Espíritu Santo en este momento esté hablando a su corazón para que usted sea parte de la familia de Dios y parte de los embajadores de Dios para anunciar un mensaje de salvación a un mundo que se pierde. Por eso, pienso que su mejor decisión en esta hora es abandonar sus pensamientos pasados y colocar todo su ser en las manos del Señor Jesús para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Cuando somos herramientas del cielo, cuando somos miembros de la familia de Dios, cuando somos embajadores reales, entonces nuestra vida se convierte en una inspiración. Entonces comienza la dinámica del crecimiento cristiano. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 7, la Biblia nos dice que la gracia es para todos. Efesios capítulo 4, versículo número 7. Mire que cosa linda. Dios no tiene favoritos. Dios quiere la salvación de cuántos? De todos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 7, Pero a cada uno de nosotros, ¿qué dice? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A cuántos dice? A cada uno de nosotros. Dios quiere la salvación de cada uno. La salvación de papá, la salvación de mamá y la salvación de cada uno de sus hijos. No importa quién sea. No importa su condición. No importa su actitud. No importa cuán lejos se haya ido. No importa cuán bajo haya caído. Dios quiere también la salvación de ese rebelde. Hay un error que cometemos muchos padres. Me voy a incluir. Y es al muchacho que cae, caerle encima y darle golpe. Espere un momento, espere, espere. ¿No se han dado cuenta que mientras más pleito usted hace, más lejos se va el muchacho? A ver, ¿sí o no? ¿No le parece que será bueno hacer como hace Dios? Cuando el hijo pródigo llegó a la casa, ¿qué hizo el señor? Corrió. ¿Y qué hizo? Se le tiró en el cuello. ¿Y qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Y el muchacho hizo un discurso. Y él lo escuchó. Pero desde que hizo el discurso, olía mal porque, imagínense, venía de cuidar cerdos. Así que dijo, este tipo tiene un olorcito peligroso. Entonces llamó un cráter y dijo, ven acá, mira, dámelo un baño a este muchacho y quítale esa ropa y ponle ropa limpia. Ay, también póngale la niño de la casa. Es decir, dámelo una chequera. Y el toro ese, mátenlo. Vamos a hacer una fiesta aquí que todo el mundo sepa que este muchacho regresó. Una pregunta. Un padre como nosotros, ¿qué hubiera hecho si el hijo, ese malvado muchacho que cometió, hace una fiesta usted para que sepan que regresó? No, que se meta por la puerta de atrás. Mentira, Dios recibe a sus hijos por la puerta de enfrente. Y me gusta Dios, tiene mala memoria, se olvida de los pecados. Necesitamos conocer mejor a Dios. Hay un himno que se llama, creo que hijo vuelve a casa, que siempre me conmueve, siempre me conmueve, siempre me conmueve, porque veo un cuadro hermoso de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Es la gracia de Dios que nos hizo lo que somos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10 dice, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, ¿cómo dice? Conmigo. Por la gracia, Dios llama a los hombres a su servicio, dice Gálatas 1, 15, 16. Y ahora en la recta final, quisiera dejar estos pensamientos en su mente. Ponga cuidado. Pastor, y entonces, ¿cómo funciona esto de la gracia? ¿Cómo es esto de la gracia? Ya yo sé que la gracia es un don inmerecido. Ya yo sé que la gracia es un regalo de Dios. Ya yo sé que no merezco la gracia. No merezco la salvación, por eso es por gracia, porque Dios me la regala. Pero, ¿cuál es el papel del ser humano? ¿Cuál es el papel que el ser humano juega con relación a la gracia y a la salvación? Mire usted, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Esta parte me apasiona. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Ponga cuidado en esto. Mire lo que presenta la palabra de Dios y cómo el humano participa en este asunto de la gracia y cuál es la participación del ser humano. Proverbios capítulo 4, versículo número 23. Es importante entender esto para compartir esa gracia y salvación con otros. Proverbios 4, versículo 23 dice, ¿qué cosa? Sobre toda cosa guardada, ¿cómo dice? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Lo más importante en tu vida es tu mente. Muy bien. Pero, ¿qué tiene que ver mi mente con la gracia y la salvación? Capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26. Dice el verso 26. Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón y miren tus ojos, ¿por dónde? Por mis caminos. Pudiéramos decir, dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos por mis principios. Y ahora pongan cuidado a esto. El tesoro más hermoso que tiene el ser humano, el regalo más maravilloso que Dios concedió a los seres humanos, se llama la voluntad, la capacidad de decidir. ¿Cómo se llama? La voluntad. Aunque la salvación es por la gracia de Dios, aunque Dios hizo todo para la salvación de los seres humanos, Dios jamás obligará a nadie para que se salve. ¿Cierto o falso? Por eso dice, dame, hijo mío, tu mente. Usted tiene la libertad, la potestad dada por Dios de manejar su mente y colocarla en las manos que usted quiera. O la coloca en las manos de Dios o ya está en las otras manos. Y si no está en las manos de Dios, ¿en las manos de quién está? En la mano del enemigo. Por eso la gracia dice, te doy la oportunidad de que me escoja. Mi salvación es gratis. Mi salvación es por gracia. No es gratis porque sea barata, es gratis por mi amor. Yo pagué con mi vida, dice el Señor Jesús. Dios dice, yo di lo mejor que tenía, di todo lo que tenía para que tú tuvieras acceso a la salvación. Por eso es un regalo que te doy. Sin embargo, tú debes aceptar ese regalo haciendo y decidiendo darme tu mente para que el Espíritu Santo la habilite y entienda y comprenda el amor que yo tengo por ti. Alabado es el nombre de Dios. Y eso es gracia. Por eso yo pregunto, ¿le gustaría a usted darle permiso al Espíritu Santo para que trabaje en su mente, la habilite y la capacite para conocer el amor de Dios y por la gracia recibir la salvación y la vida eterna? Si le gustaría eso, póngase en pie conmigo. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Pregunta número uno. Si la mente suya está ungida del Espíritu Santo, entonces es capaz de comprender la palabra de Dios. Si su mente, querido papá, su mente, querida mamá, y la mente de los hijos está llena del Espíritu Santo, entonces la gracia de Dios será abundante en la casa. Yo quisiera pedir, si aquí en la sala hay alguna persona, a que sea, que esta noche ha entendido el mensaje y quiere permitir al Espíritu Santo que se adueñe de su mente, que se adueñe de su voluntad, y usted quiere cederle la voluntad del Espíritu de Dios para que lo prepare y lo habilite, por favor pase al frente con nosotros diciendo, sí, yo entrego mi voluntad y mi mente en las manos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy, las señales dicen que el Señor Jesús viene muy pronto. Los días de este mundo están contados. Jehová necesita familias, no es, para levantar su nombre y su salvación ante una humanidad que perece. hoy es el día que usted, su esposa y sus hijos sean la familia de Dios. Hoy es el día, no importa donde estés, donde te encuentres, no importa cual haya sido tu condición, hoy es el día de dar un paso al frente y decirle a Jehová, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la gracia común, pero mil gracias por la gracia salvadora. Gracias, Señor, porque la salvación es un regalo. Gracias porque no la merecemos. Gracias porque nunca la ganamos. Gracias porque la salvación vino en una persona, el Señor Cristo Jesús. Dios, gracias por su Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque en estos días nos está hablando a través de su palabra. Gracias porque todavía está abierta la puerta de la gracia. Dios eterno, Santo Padre, que su Espíritu bendito descienda sobre cada persona que escucha o que ve esta programación. Señor, los que están en el valle de la decisión que el Espíritu suavemente, dulcemente los guíe para recibir salvación y vida eterna. y a los que ya le conocemos, Señor, confírmenos en la fe, llénanos de su Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios pueda darle sus bendiciones. Amén. 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 Gracias.